Nancy Plus Yo quiero saber que pasa, que pasa con la embajada Que estará pasando adentro, que estará pasando afuera Nancy Plus, tú te atrevo chido Unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos Que estará pasando en el alma de mi pueblo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estará pasando adentro, 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 que estará pasando adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!